Tengo un domingo en stand-by por si algún lunes te deprime En la cartera una amfora que guarda olor a ti Tengo boletos de primera pira para verte despertar por las mañanas Tengo la firme convicción de que si estás me he consolido Y la sospecha de que ni sospechas cuanto te amo Tengo tu foto puesta en la pupila y con tu voz baila el estribo, el yunque y el martillo Tengo risas, tengo llantos, tengo un termostato que me siente cuando estás Y que me apagas y te vas pa' no morir de la nostalgia Adiós melancolía, gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía, le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería cuando la vi Tengo una dosis de perdón Por si haces algo que me duela Y una canción de más por si algún día la echas de menos Tengo un stock de besos sin estreno Y un camión de amor del bueno para ti Tengo risas, tengo llantos, tengo un termostato que me enciende cuando estás Y que me apagas y te vas pa' no morir de la nostalgia Adiós melancolía, gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía, le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería cuando la vi Hoy cuelgo mis sueños en el píricín de tu ombligo Mientras la melancolía observa ya es testigo Quiero estar segura, un poco por ti Un poco por mí, un poco por celos Adiós melancolía, gracias por la compañía Pero aquí ya no hay más sitio para usted Adiós melancolía, le agradezco la poesía Que entre versos hoy me deja confesarle a esta mujer Que me saqué la lotería cuando la vi Tengo agua de mar en la banquera En la cama aire de cordillera En la cama aire de cordillera En el sol de mayo en la nevera Y flores de abril en la escalera Y flores de abril en la escalera Y cuando llego en primavera Un beso esperando en la trinchera Un beso esperando en la trinchera Un barrio que llora cuando espera Y te tengo a ti por donde quiera Y te tengo a ti por donde quiera Un beso esperando en la trinchera Un beso esperando en la trinchera Gracias.